La noticia que tiene que ver ahora con un video que se viralizó el fin de semana y que se notaba un automóvil que circulaba a muy alta velocidad en contramano en la avenida Circunvalación. El auto hizo ese recorrido durante más de 7 kilómetros hasta que logró ser detenido por la policía. Una situación gravísima, tremendamente, podría haber pasado realmente cualquier cosa. Estamos siguiendo desde hace varios meses un hecho tremendo que ocurrió en la avenida Circunvalación por una persona que iba alcoholizada. Bueno, este parece que es otro hecho que también el protagonista estaba bajo los efectos del alcohol. Por eso vinimos hasta la jefatura de policía para preguntarle al jefe de la caminera más detalles sobre el hecho. ¿Qué tal, Borrano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, un poco como relatabas vos, esta situación se dio el día sábado alrededor de la medianoche cuando personal de policía caminera asignado al patrullaje del anillo de Circunvalación detecta a la altura de lo que es el puente de ruta 19 que un vehículo, un Peugeot 206, circulaba en sentido contrario, en contramano, por el anillo interno de esta arteria. Inmediatamente y dada la urgencia que el caso presentaba, se iría de esta situación y se procede a efectuar un cerrojo y un seguimiento controlado que se le llama en virtud a la particularidad de la situación presentada. Claro, porque no es que se puede poner un patrullero a correrlo por detrás porque sería aún más grave o más riesgoso. Exactamente, exactamente. Había cuenta que no estaba cortada la avenida, se estaba desarrollando la circulación normal. Esto hubiese sido una actitud muy temeraria de parte de policía. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Son aproximadamente 7 kilómetros entre el puente del ruta 19 y el puente de avenida Monseñor Pablo Cabrera, que es donde finaliza este seguimiento. ¿Qué hace el conductor en Monseñor Pablo Cabrera? Anteriormente, en el puente anterior, personal de policía caminera intenta interceptar la marcha mediante señales lumínicas y sonoras a lo que esta persona hace caso omiso, esquiva este móvil y el personal que se encontraba a pie en tierra procurando ser visto por este hombre los evade por banquina y continúa su marcha. Cuando llega el puente, antes de llegar al puente de avenida Monseñor Pablo Cabrera por el cantero central, cruza de mano, toma la salida hacia esta avenida y allí es donde los móviles que venían en el seguimiento más los que se le habían sumado, por supuesto, logran la detención de esta persona sobre la avenida propiamente dicha. ¿Estaba alcoholizado? Exacto. Cuando el personal policial hace contacto con él se percata que está en presencia de una persona alcoholizada. Se le efectúa el test correspondiente y el alcoholímetro arroja un resultado de 1.71 gramos por litro de alcohol por litro de sangre. ¿Y cuál es la condición de él en este momento? Bueno, a partir de allí se lo traslado a la unidad de contención de aprehendidos y quedó a disposición de la justicia contravencional donde se encuentra aún a la espera de una resolución. ¿No es un delito lo que cometió? En este caso no, encuadra dentro del código de convivencia. ¿Es una contravención? ¿Qué figura? Exactamente fue entregado y recibido por contravención por una conducción peligrosa. O sea que no actúa la justicia penal, sino la justicia de falta. Exactamente, exactamente. No actúa la justicia penal, sino que va a resolver el juez contravencional con los instrumentos y los elementos que le estamos aportando nosotros. Muchas gracias, comisario. No, por favor, a disposición. Lo que nos comentaba el comisario es que la pena máxima podrían ser 10 días de arresto, una multa y trabajos comunitarios. La multa mayor no es precisamente la justicia de falta, porque es una contravención, sino la que le aplicó a la caminera por conducir en estado de debilidad, que es una multa que llega a los 120.000 pesos aproximadamente. O sea que esta persona por ahora está aprehendida, y no es un delito, es una contravención lo que ha protagonizado, podría haber terminado en una tragedia. Adelante ustedes.